Tú no piensas, tú vas a seguir con a mí, me estupideras, me dejaste con él Acércate, olvídate de él, entre conmigo Toma, toma, no te voy a fallar Acércate bandida, hagamos tu escondida Sé que tienes un hombre y que a él le respondes Acércate bandida, hagamos tu escondida Sé que tienes un hombre y que a él le respondes Pero ya aquí soy yo, esperándote, aquí soy yo Esperándote, mientras que, mientras que, mientras que Maldatándote, aquí soy yo Esperándote, aquí soy yo Esperándote, mientras que, mientras que, mientras que Maldatándote Sabe con esta chica que este hombre tiene una gracia y que si sigue en esta conducta cualquier día te mata Tú vendrías siendo una de sus tantas gatas, vente conmigo nena y olvídate de esa rata Es mi encarelata, no merece tu cariño, no te atiende, no te llama y te comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote mi amor, con los brazos abiertos ¿Qué te pasa? Nada, estoy bien ¿Estás bien? Sí ¿Qué te pasó ahí? Nada, me caí ¿Te caíste? Sí ¿Estás segura? Sí, me caí Lo que tú digas Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, despeándote, quizás que es, bailarándote Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, despeándote, quizás que es, bailarándote Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte, lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte, lo mismo que es, pero lo que tú doy es la vida, hagámoslo escondida, sé que tienes un nombre, sé que tienes un nombre, sé que tienes un nombre, y ya le respondes, pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, despeándote, aquí estoy yo, despeándote, la vida de ti estoy yo, despeándote, hoy estoy yo, despeándote. Deseándote, 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 deseándote y el maltratándote y el maltratándote, y el maltratándote, mami, no olvídate de él. No hay un milenio, estás aquí pa' motivarte Mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti y pa' mi Toma, dame, toma Mami, no hay un milenio, estás aquí pa' mi Toma, dame, toma Mami, no hay un milenio, estás aquí pa' mi Toma, dame, toma Mami, no hay un milenio, estás aquí pa' mi Toma, dame, take me